Hola, en este vídeo resolvemos las páginas 58 a 63 de nuestro libro de formación cívica y ética de sexto grado. En estas páginas trabajaremos el tema respeto e igualdad entre culturas y primero observamos, relacionémonos con respeto y como iguales. Los seres humanos nos relacionamos unos con otros en distintos ámbitos como la familia, la escuela, el trabajo y la vida cotidiana. Por ello es importante establecer relaciones de respeto que contribuyan a la preservación de los derechos y a la protección de la dignidad humana. En parejas lean y comenten a qué se refieren las frases siguientes. Vamos a comenzar con la frase, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta es una frase de Benito Juárez, abogado y político mexicano, además de ser presidente de México de 1858 a 1872. Y bien, en esta frase yo estoy colocando que es importante respetar y tolerar las características propias de cada ser para evitar precisamente los conflictos. Y recuerda, evitar los conflictos es una gran referencia hacia la paz. Recuerda que en esta página no hay respuestas correctas. Yo estoy colocando una respuesta que puede servirte de guía, pero si tú consideras que esta frase se refiere a otra cosa, también puedes colocarlo, ya que aquí estarás expresando totalmente tu opinión. Vamos con la siguiente frase. Nuestra siguiente frase nos dice, todos somos iguales ante la ley. Y esta frase la mencionó Stanislaw Lem, quien fue un escritor polaco. En mi caso, yo estoy considerando que esta frase a lo que se refiere es que ante la ley todos tenemos los mismos derechos y obligaciones que nuestros semejantes. Esto se basa precisamente en el principio de igualdad, en el que recuerda tanto hombres como mujeres, niñas y niños, y en general todos tenemos los mismos derechos y obligaciones sin que influya nuestra edad, preferencias sexuales, religión, etc. Nuestra siguiente frase nos indica, el respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. Y esta es una frase de R.G. Rich, escritor estadounidense. En esta frase yo coloqué que todo lo que nosotros pidamos lo debemos otorgar en la misma medida y esto permite la reciprocidad. Es decir, si tú quieres precisamente como lo menciona aquí ser respetado, tú también estás en la obligación de respetar a los demás para que ese derecho se vea privilegiado y recibas ese mismo trato. Recuerda, si tú eres amable, seguramente los demás serán amables contigo. Si tú eres tolerante, seguramente los demás serán tolerantes contigo también y así con cada uno de los valores humanos. Y ahora por último nuestra siguiente frase dice, ser uno, ser único es una gran cosa, pero respetar el derecho a ser diferente es quizá más grande. Esto lo mencionó Bono, quien fue un músico irlandés. Y en esta frase podemos ver que una característica que te engrandece como ser humano es valorar a cada uno de los seres que nos rodean, así como sus virtudes y sus defectos. Recuerda, las diferencias son las que nos hacen grandes y nos permiten aprender de diversas culturas o temáticas. Así que recuerda valorar lo que te hace diferente de tus compañeros y precisamente también lo que los hace diferentes a ellos de ti y aprende a enriquecerte de sus conocimientos o de todo lo que ellos saben o pueden hacer y quizá te pueden enseñar. Ahora profundicemos. Recuerda, tenemos distintas culturas. En el mundo y en México existen distintas culturas. Cuando las personas nos relacionamos unas con otras mostramos nuestras culturas, es decir, expresamos nuestros conocimientos, ideas, creencias, tradiciones, costumbres, lenguas, maneras de ser, de pensar o resolver situaciones o problemas. Lea la siguiente noticia. Niños chinos reaprenden el mundo en México por Natalia Rivera. Tijuana, 3 de julio de 2015. Kevin Lee Yu es un niño tijuanense de 8 años. Es bueno en la escuela. Perdió la timidez desde pequeño. Su talla apenas alcanza el metro y medio. Cursa el cuarto grado de primaria y no puede cruzar la calle sin ir acompañado. Pero eso no es impedimento para que a su edad se haya convertido en un intérprete y traductor entre maestros mexicanos y alumnos migrantes chinos que todavía no dominan el castellano. Al igual que Kevin, cientos de niños de origen chino que nacieron en México o a más de 11 mil kilómetros deben aprender dos idiomas si quieren crecer en un ambiente como el de cualquier otro. Su vida no es más fácil. Por ejemplo, cuando hablan de la escuela dicen que las barreras más grandes son el idioma, básicamente la comunicación. Pedir permiso para ir al baño o escribir su nombre en un abecedario que no es el suyo se convierte en todo un reto. Este fue precisamente el motivo que llevó a crear un proyecto para que los niños extranjeros que emigraron al estado pudieran continuar sus estudios bajo un sistema de educación diferente. Y recuerda, este es un fragmento de la nota, niños chinos reaprenden el mundo en México, publicada por el periódico La Jornada en Baja California. Ahora bien, a partir de ello vamos a realizar la siguiente actividad en la cual vamos a comentar la noticia y vamos a comentar también de qué situación informa. Y ahora, ¿en su escuela han vivido algo parecido? Y bien, en la noticia se nos informa de un grupo de niños migrantes originarios de China que se encuentran estudiando en nuestro país enfrentando diversos retos debido a las diferencias culturales que existen. Ahora bien, en nuestra escuela, por ejemplo, sí han llegado algunos pequeños provenientes de Estados Unidos y han tenido que enfrentar las diferencias lingüísticas y culturales. En este caso, tu respuesta depende de lo que hayas vivido en tu escuela. Quizás sí hayan tenido casos de pequeños que llegan de otros países o hablan otros idiomas, mientras que quizá también en tu escuela no haya este tipo de situaciones. Ahora, reflexionen mediante un ejercicio de empatía. Si alguno de ustedes tuviera que emigrar a China con su familia y lo enviaran a la escuela, ¿cómo se imaginan que vivirían esa experiencia? En mi caso, quizás me sentiría con temor a lo desconocido y con un poco de nostalgia por mis antiguas tradiciones, costumbres, amigos, etcétera. ¿Cómo se relacionarían con los demás compañeros? Bueno, yo intentaría aprender algunas palabras o frases que me permitieran comunicarme y también usaría algunas señas o expresiones faciales y corporales. Inciso C, ¿qué aprenderían de la cultura china y qué conservarían de su cultura mexicana? A mí, por ejemplo, me gustaría aprender sobre sus tradiciones y costumbres como el año nuevo chino y me gustaría conservar mi idioma y tradiciones como el día de muertos que es muy común de celebrarse en México. Finalmente, ¿cómo les gustaría que los trataran sus compañeros chinos? A mí, me gustaría que me trataran de forma empática, que fueran comprensivos y amables. También me gustaría que me explicaran cosas propias de su cultura. Y es válida, ya que no todos pensamos ni sentimos igual. Asimismo, es importante que sepas que los seres humanos somos diversos y nos relacionamos en todo tipo de circunstancias. Intercambiamos elementos culturales cuando convivimos, viajamos, festejamos, hablamos o vamos a la escuela. Esto enriquece la cultura de unos y otros. A esto le llamamos interculturalidad. Recuerda, es un intercambio de elementos culturales como tus costumbres, tradiciones, festejos, la forma en que hablas o la forma en que te expresas. Ahora hablemos de respetar la dignidad humana. Si cotidianamente una persona o grupo social trata sin respeto o con desprecio a otro ser humano o conjunto de individuos, se burla y se expresa inadecuadamente de ellos. Ya sea por su edad, su color de piel, su sexo, su condición de discapacidad, su vestimenta, alguna enfermedad, por sus creencias o por la lengua que hablan, esa persona o individuos están discriminando a otros. Recuerda, eso es la discriminación, tratar sin respeto o con desprecio a otro ser humano o a un grupo de personas. Vamos a analizar el siguiente caso escolar. Una niña de origen oaxaqueño que estudió la primaria en la Ciudad de México era aconsejada por su tía para que no hablara su lengua indígena y frente a sus compañeros de escuela y así evitar que se burlaran de ella. Ahora entonces reflexionemos, ¿por qué la tía de la niña tomó esa decisión y qué efectos habrá tenido para su sobrina? Bien, en este caso yo considero que la tía actuó con la finalidad de protegerla y evitar que recibiera burlas o se sintiera incomprendida y rechazada por sus compañeros. Probablemente la niña se siente confundida y atemorizada de mostrar sus conocimientos culturales ya que seguramente piensa que va a ser maltratada o que va a recibir burlas. Inciso B, ¿qué harían si estuvieran en el lugar de la niña? Bueno, en este caso probablemente intentaría mostrar mis conocimientos porque para mí sería algo cotidiano. Inciso C, ¿es justo negarse a ser uno mismo sólo porque otros no respetan nuestra cultura? Así es, no es justo porque todos tenemos derecho a que se respeten nuestras diferencias culturales y se valoren las características que nos hacen únicos, así como hacer tratados con respeto, tolerancia y amabilidad. Y bueno, pues nuevamente te comento, recuerda que estas últimas preguntas son de reflexión, así que puedes no tener las mismas respuestas que yo o bien puedes tener una opinión diferente respecto a alguna de ellas. Después de estas reflexiones explica a un familiar el problema de la discriminación y luego pregúntale si la ha vivido en su persona o ha visto que discriminen a alguien, así que recuerda comentar con uno de tus familiares o también podría ser alguno de tus compañeros. Finalmente copia en tu libreta de notas los tipos de discriminación y marca los que ha sufrido o presenciado tu familiar o la persona a la que le hablaste de la discriminación. Aquí tenemos diferentes tipos de discriminación, por ejemplo, por la religión que se practica, es decir, personas que tienen diferentes creencias religiosas, lo que lleva a que gente de otras religiones la discrimine. También podemos sufrir discriminación por la edad, como en el ejemplo que se muestra en la ilustración, donde al señor por ser de la tercera edad se le trata mal y se le despide de los trabajos. También puede sufrir discriminación por embarazo, es decir, como la mujer se encuentra embarazada, es despedida o no se le quiere dar trabajo. Otro tipo de discriminación muy común es la discriminación por discapacidad, en la cual una persona que tiene una condición física diferente puede ser rechazado o quizá se burlen de él. También podemos recibir discriminación por la lengua que se habla y este sería como en el ejemplo de la niña en donde al hablar una lengua distinta al español podía ser objeto de burlas o rechazos. Otro tipo de discriminación es precisamente por ser hombre o mujer o bien por las preferencias sexuales que cada uno de nosotros tiene. Otro ejemplo es por alguna situación familiar o por el color de piel, apariencia física o forma de vestir, lo cual recuerda es bastante perjudicial para las personas que reciben este tipo de discriminación, ya que es algo que definitivamente no pueden cambiar cuando por ejemplo hablamos del color de piel o de sus características físicas. También hay personas que sufren discriminación por su condición social o económica, como en el caso de los niños que viven en la calle. Asimismo se sufre discriminación por una condición de salud en la cual quizá tengas alguna enfermedad contagiosa y la gente prefiere alejarse y rechazarte por opiniones políticas, es decir, cuando no estamos de acuerdo con otra persona en cuanto a sus creencias políticas y finalmente se sufre discriminación también por ser migrante o por su origen étnico o nacional. Recuerda que la dignidad humana es el valor que cada persona tiene por el solo hecho de ser humano. Esa dignidad la obtiene desde el momento de su nacimiento y es un derecho que vivamos con dignidad. Y ahora después de que hayas platicado con tu familiar acerca de la discriminación, comenten en grupo el resultado de las entrevistas con sus familiares y comparte también las experiencias de discriminación que te contó la persona con la cual platicaste. Finalmente, reflexionen. ¿Qué relación hay entre no discriminar y respetar la dignidad de cada persona? Y bien, al respetar la dignidad humana de las personas, valoramos sus características únicas, evitamos los prejuicios, estereotipos y la discriminación. Más adelante vamos a ver cómo podemos precisamente convivir en paz y sin vivir este tipo de desagradables situaciones. Por lo pronto, espero que este vídeo te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte, dejarme tu like, compartir este vídeo con alguna persona que lo requiera y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima.